LENENSE 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 FIGUIT LENSE DE RIVAS FIGUIT MANG LENSE Nada isesti ¡Gracias! 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 ¡Hasta dentro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué bella! ¡La letra! ¡Ayy! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hostia! ¡Bien, podemos volver! ¡Me agrego! ¡Bien, Rubén! ¡Aplausos, gracias por ver el video! ¡Vamos, nos ha quedado! ¡Aplausos, gracias por ver el video! ¡Aplausos, gracias por verlo! ¡Aplausos, gracias por verlo! ¡Aplausos! Ya dejaron un espacio Bueno, Diego Acaba el aguaje ¡Suscríbete! 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 Y si que no pasa nada, si hay que barrer esta casa. No creo que lo sepa, ¿eh? Sí, sí. ¡Venga, Jaime! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!